A ver que hace la Marti Pinta la otra vela, a ver Pinta una vela ahora Muy bien, ahora la Marti lo lleva a la vela y... Muy bien, otro color, rojo, bueno A ver rojo, muy bien, muy bien A la vela, a la vela, a la vela Muy bien, Marti ¿Pintaste amarillo la vela? Y pinta la otra azul, a ver, que a mí me gusta Muy bien Y ahora se apareció a Barney abajo ¿Cómo se hacía el parque? Ok, ¿querés poner otra cosita? ¿Quiere cositos? ¿Quiere cositos? Cositos pone Frutillas, ahí está, frutillas A ver, lleva una frutilla a la torta Muy bien Otra frutilla Muy bien, la acomodaste, muy bien A ver otra Muy bien, Marti Ahora pintala, pintala ¿De qué color son las frutillas? Roja Roja Roja, roja Muy bien A pintar Bueno, ahora vamos a hacer, así aparece a Barney Hacé click acá Para que aparezca Barney Dale Si va el pincelito ahí, eso lo pinta, dale Dale ¿Move el mouse? ¿Cómo sabe? Acá, acá, acá ¿No querés jugar más? Sí Y pon el mouse acá Bueno Chau 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 Gracias.